Los amparos concedidos a magistrados del Poder Judicial del Estado para que el Congreso dé marcha atrás a modificaciones y ratificaciones de cargos en ese poder, mantienen en suspenso la selección de nuevos integrantes. Lo anterior porque ya son tres los amparos contra modificaciones a ese poder aprobadas por el Congreso del Estado en una sesión ordinaria del 1 de octubre del 2020. La dictaminadora explicó que los magistrados que no fueron reelectos en octubre del 2020 promovieron amparos y en el caso de los juzgadores Luis Fernando Gerardo González y Refugio González Reyes se les concedió una suspensión provisional. Y los correspondientes a las magistradas Graciela González Centeno y María del Rocío Hernández también presentaron impugnación, sin embargo el juzgado estaba pendiente de pronunciarse, por ende se llevarán a la fecha límite, es decir, al 2 de julio próximo a fin de esperar que en esa temporalidad exista un fallo y así presentar los dictámenes. De acuerdo con fuentes del Poder Legislativo, el amparo otorgado corresponde al caso de Rocío Hernández, por lo tanto las comisiones solo esperan el fallo que se dé para Graciela González Centeno. Gracias por ver el video.